Hola, les habla desde el exilio Pablo Medina Carrasco. Hoy en el Día Internacional de la Tierra, debemos hacer un compromiso con nuestra tierra venezolana que ha sido maltratada y destruida y que tenemos que tener el deber de reconstruirla, sanarla. Ahora, quiero también en este momento aprovecharlo para pedirle al Dios Todopoderoso que nos dé sabiduría, que nos descoge de egoísmo para lograr la unidad, la unión de todos los luchadores dentro y fuera de Venezuela. Porque desunidos no somos nada, no somos capaces ni de recibir el beso del mar. En cambio, unidos en la inmensidad, tenemos un valor como partícula, como guijarro, como piedrita y que todos podemos colaborar en la reconstrucción de Venezuela, en la liberación de Venezuela. Es un momento en que el pueblo, la gente, está pidiéndolo a gritos. Y además, cuando hay una coalición internacional que está cerca de las fronteras marítimas de Venezuela y que tienen la orden judicial de capturar a 14 capos que han introducido droga hacia Estados Unidos. Por esa razón, le pedimos hacer propio el lema de los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Vamos a lograr la unión de la resistencia para que Venezuela sea libre, hagamos un gobierno de emergencia y luego construir los pilares de una nueva república. Que el Dios Todopoderoso nos dé la sabiduría y que la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, nos ayude en esta tarea titánica.